Música Lecharé de mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene y deja lleno Lleguí solo a los cielos y la piedad No temeré Lo que me pueda hacer el hombre No temeré Mi seguridad está dejallé No dará mi piel resaladero Ni se dormirá el que guarda su pueblo El que no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda a Israel No temeré No temeré Lo que me pueda hacer el hombre No temeré No temeré Mi seguridad está en Hashem No temeré No temeré Lo que me pueda hacer el hombre No temeré Mi seguridad está en Hashem No dará mi piel resaladero No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré lo que me pueda hacer, hombre, no temeré, no temeré. Mi seguridad está en Hashem, mi seguridad está en Hashem, mi seguridad está en Hashem. Amén.